Muy bien, compadres. Ya estamos aquí en un fuera del aire muy especial. Impresionante el patio de la casa de Karim. Miren esto. Bueno, la verdad, ya me habían insistido que hiciéramos el show desde mi casa, pero bueno, ya estamos aquí, Peloy, con el gusto de hablar de lo que el León significó ya para el fútbol mexicano. Yo me quedo impresionado de la manera en que lo hicieron. Pero recuerden que no pudieron hacerlo bien en la Copa Libertadores. Entraron a la liguilla por la ventana y eliminaron a los dos mejores equipos, tanto al superlíder como al segundo mejor equipo. El octavo lugar, imagínate, llegó Barrio Casa con los primeros lugares. Dijo, quédate, que ahí te voy. Llegó con el Pachuca, con un técnico experimentadísimo, con el Ojitos Mesa y Matosas les ganó el paquete espectacularmente. Ahora, cabe recalcar aquí la experiencia de un Rafa Márquez, de Bocelli en la delantera y de los hombres de confianza, no nada más de Matosas, también del Piojo Herrera. El Gullit Peña, el Chapo Montes y el Gallito Vázquez. Dime una cosa, ¿tú crees que Matosas se va a ir? Porque acuerda que había unos rumores de que se iba a ir después del torneo, pero me imagino que regresará para defender su título. No, no, se tiene que quedar, yo no creo, bueno, a menos de que le llegue una gran oferta del extranjero, de un gran equipo a lo mejor. Que le puede llegar. ¿Por qué no? O de una selección, ¿no? O quizás después de lo que, como le vaya al Piojo Herrera, y a lo mejor agarra la selección mexicana de Matosas, y que la llamada, ya sabes, vas a la selección mexicana y tienes que ir, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Lo que sí te puedo decir de los jugadores, los jugadores que demostraron, agarra todo el torneo, la Copa Libertadores, y desde el pasado torneo donde fueron campeones, el Gullit Peña, que lo más probable es que sí no regrese de Brasil. ¿No? ¿Tú crees que se vaya por otro? No, puede agarrar un equipo. ¿Después del mundial se vaya por un equipo en Europa? No, debería agarrarlo, porque ahora es su momento, ahora es su oportunidad. Ya si después dice, no, quiero cobrar más dinero, y me quedo aquí, y luego ya veo, se va a quedar como Oribe Peralta. Oye, quiero cambiar temas rápidamente. Háblame de la pelea de Juan Manuel Márquez Alvarado, ¿cómo tú la viste? Y ahora dice el señor Paquiao que, ay, no se quedó impresionado con la victoria del Juanma. Bueno, yo lo vi bien para sus 40 años, la verdad. Aguantar seis rounds al ritmo de Juan Manuel Márquez, no cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que Mike Alvarado es un tipo muy fuerte, muy grande, pero se queda estático. Exacto. Pero una persona como Manny Paquiao, que no se está quieto. Correcto. Que Juan Manuel Márquez ya también resiente la condición física. Ahora, siempre son peleas emocionantes de principio a final, ¿no? O sea, yo no creo que Manny Paquiao vaya a despreciar una pelea totalmente vendida en pay-per-view, y quizás en China, donde van a cobrar miles de dólares. Yo no creo que lo vaya a despreciar Manny Paquiao. ¿Tú crees que de momento el Canelo se puede enfrentar a Juanma? Claro, el Canelo puede enfrentar a Juan Manuel Márquez, a Paquiao, a toda esta gente, ¿no? Sería una buena pelea en pay-per-view. ¿Generaría dinero? Ahora, ¿tú pagarías un pay-per-view del Canelo Álvarez? Yo sí. Para verlo con Juanma, sí. Para verlo con un Miguel Cotto, también. Para verlo con un Floyd Mayweather, yes, sir. Oye, hablando de Cotto, ya viene con Maravilla Martínez. Hay que hablar de eso próximamente. Se van a dar con todo. Pero por lo pronto, escríbanos a nuestras cuentas de Twitter y déjenos saber que les pareció el León bicampeón del fútbol mexicano. Ahí lo tienen, compadres, desde el patio de mi casa. Nos vemos la próxima aquí en Fuega del Aire. Gracias, Peloy. Ya me voy porque están entrando los mosquitos. Ahí te encargo el changarro. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues. ¡Suscríbete al canal!